Con entusiasmo acojo la iniciativa de la Contraloría Departamental del Atlántico de promover la cultura de control a los recursos públicos desde el control social participativo. Con el programa Supercivil buscan fomentar la transparencia y el compromiso social en las nuevas generaciones. Los invito a ser los nuevos héroes, los supercontralores que vigilan, inspeccionan y controlan la gestión educativa de sus escuelas y colegios. Cuenten con todo nuestro apoyo institucional para que juntos luchemos por erradicar la corrupción en Colombia y construyamos un mejor país.